de todo comunicador social, específicamente en el área de periodismo, es saber en el momento en que presenta un tema periodístico, en el momento me refiero a la propuesta que hace para un tema periodístico, tener claridad de qué fuentes va a consultar para ese trabajo periodístico. Estoy muy honesta y les puedo decir con toda la franqueza, si nos ponemos a revisar medios como los tradicionales, justamente hice un análisis, no vamos a encontrar justamente los mejores ejemplos, al contrario, allí vamos a encontrar justamente textos, que ya les voy a enseñar, donde no hay fuentes, son textos justamente de la interpretación del periodista, que con su experiencia justamente puede ir indicando información, pero no la sustenta. ¿Cómo sustentamos? Es a través de las fuentes. Entonces, antes de ingresar a la noticia, sí me gustaría, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, qué son fuentes primarias, qué son fuentes secundarias, qué son fuentes documentales, con ningún problema me lo digan. Igual les voy a presentar un ejemplo para identificar esas fuentes. Ok, vamos a empezar, miren, por ejemplo aquí, en esta de aquí, sí, esta de aquí, miren, a ver chicos, ¿sí logran ver esta? ¿Logan ver esta noticia? Sí. Ok, perfecto, aquí vamos a revisar y vamos a identificar las fuentes, ¿no? Ok, ¿sí? Aquí dice, sus desesperados reclamos fueron más allá de un video colgado en internet, ¿sí? Esto está bien, o sea, aquí la periodista o el periodista lo que está haciendo es una introducción, ¿sí? Es una introducción, aquí no hay fuentes, ¿sí? Porque nosotros como periodistas podemos hacer esas introducciones, ¿no? Dice, integrante de la sanción de padres y niños y adolescentes con cáncer, sí, las iniciales, deseen cuenta, primero se pone el nombre del organismo y después se pone las iniciales, expresaron su desesperación debido a la falta de fármacos para los tratamientos oncológicos de sus pequeños durante una comparecencia ante la Defensoría del Pueblo en Huequil, el pasado tal fecha. Si se dan cuenta, aquí ponen la fecha, pero no se inicia escribiendo la fecha. Aunque no siempre se debería, en lo personal, en mi estilo, yo no pongo fechas. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Bueno, acá sí, ah bueno, aquí sí, aquí cabe, porque esta nota es publicada el 27. Entonces aquí sí hay un justificativo de por qué va la fecha, ¿sí? Si digamos que esta reunión fue publicada el 23 y la reunión fue el 22, entonces simplemente ante la Defensoría del Pueblo ayer, ¿sí? No hay que poner fecha. ¿Sí? Perfecto. Esto de aquí es la introducción del periodista, es el primer párrafo, y puede ir simplemente con la valoración que hace el periodista de la información que recibe, ¿no? Aquí, esto es una fuente ya secundaria. La Comisión Nacional Anticorrupción, ¿sí? Es una fuente porque no hay, no es como decir Pepito Piguave, ¿sí? Gerente o, qué sé yo, asesor de la Comisión Data, ahí ya sería una fuente primaria, ¿sí? Los respalda. Su delegado, aquí ya viene, ¿sí ve? Su delegado, ¿sí? En el Guayas, Ricardo Ramírez, él ya es una fuente. Ricardo Ramírez, él es una fuente primaria porque se le entrevistó, ¿sí? Explica que el problema se repite en tres hospitales públicos, ¿ok? Lo que yo les decía a sus compañeros del otro curso, el otro segundo, tratemos siempre de escribir en presente, ¿sí? Explica, argumenta, aunque sea un medio impreso, el presente te da más vida, le da más sonoridad al texto, ¿no? Entonces siempre, o sea, podría haber ido, no explicó, pero pensemos ahora que nos leen en la web, ¿sí? Explica. Ok, aquí ya tenemos una fuente primaria. La sesión fue dirigida por la vice defensora, aquí ya está el nombre, esto ya es una fuente, ¿no? Aquí, en cambio, también asistieron representantes legales del Instituto Contralino de Seguridad Social, quienes escucharon el testimonio, ta, ta, ta. Aquí es simplemente el anuncio que es el periodista de que en la reunión también participaron funcionarios de esa institución, ¿no? Ok, cuando se convierte en una fuente, aquí, los fármacos que faltaban, dijo Ramírez, ¿quién es Ramírez? Ramírez de la comisión, ¿sí? Aquí no tenemos, aquí hubiese sido idóneo, no sé si más abajo, más abajo, más abajo, tenemos alguna fuente que lo idóneo sería eso, tener una fuente justamente del Seguro Social. Alguna persona que ha ido del Seguro Social, ¿no? Pero al parecer no, mira, hasta ahora tenemos una sola fuente. El tema es un tema que no tiene mucho respaldo. Rafael Palacios dirige, ta, 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 fundación, ta, 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 ¿no? En su cuenta de Facebook, dice los comedores de testimonio, ta, 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 ¿ok? Aquí, esto de aquí, ¿sí? No es una fuente. Esto aquí no es una fuente. Dice Rafael Palacios dirige la PAC, la fundación dice que a inicios de este mes público, aquí simplemente el periodista está diciendo, pero no lo está entrevistando. Solamente déjenme ver si aquí está, sí, aquí está. Aquí se ya se convierte. Entonces, a él es una fuente. Aquí, esta es una cita textual de, ¿sí? ¿Quién? Yo en el párrafo que antecede, ¿sí? Le dije a los lectores quién es y por qué está y por qué la importancia de que él está en mi texto, ¿sí? En el trabajo periodístico, ¿ok? Él está porque él forma parte de esa fundación, ¿sí? Que están reclamando sus derechos porque no tienen medicamentos. Perfecto. Entonces, esto es una cita textual, ¿sí? Cada vez que hacemos denuncias, las cosas se maquillan, ¿no? Por eso pedimos que se haga una investigación por lo menos en los últimos seis meses, ¿sí? Dijo Palacios. Perfecto, ¿ok? Ahí tenemos ya dos fuentes, ¿no? Dice para esta semana la Defensoría del Pueblo dispuso tal cosa. Esto simplemente son datos que como periodistas tenemos que dar, ¿sí? ¿Ok? Ahí está correcto. Y terminó, ¿sí? Esta nota tiene solamente dos fuentes primarias, ¿sí? Dos fuentes primarias. ¿Y qué más tiene? Tiene datos pues justamente que vendrían a ser como documentales, ¿sí? Documentales, nada más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Hay una deficiencia en lo que se refiere a este tipo de trabajos periodísticos, ¿sí? Por el tema de tiempo, no sé, ahora tengo conocimiento que se ha eliminado el tema de correctores, ya no hay editores en algunos medios, entonces vemos este tipo de productos como que muy flojos periodísticamente, ¿sí? Entonces ustedes están aprendiendo acá justamente a hacer mejor el trabajo de lo que ya se está haciendo, ¿sí? Entonces, por eso van a decir, Ay, mi, si usted pide varias fuentes y aquí vemos en un medio de comunicación solamente publicadas dos fuentes. Ok, yo quiero consultarles a ustedes este texto, ¿qué les generó? ¿Qué información les pudo haber proporcionado? Tal vez les quedó debiendo, tal vez, no sé, algo básico. Aquí no hay la voz tal vez de algún padre de familia que tenga a su hijo con cáncer. No es tal, la mínimo, o sea, lo mínimo, o sea, para decir que estuve en el lugar de los hechos y que hice mi trabajo. O sea, a mí se podría decir que como evidencia, faltó evidencia, o sea, una evidencia más clara de que esa persona estuvo entrevistando y, digamos, preguntó a los padres el punto de vista. O sea, simplemente hay una foto. Sí. Eso no quiere decir que... Me la pudieron haber enviado. Ok. O sea, yo como lectora me quedé, ¿y dónde está? No sé, el testimonio de algún padre que me diga por qué, o sea, ¿qué lo motivó a estar en esa reunión? Es la pregunta básica como para irse a leería, ¿no? Ok. Entonces, eso de chicos, ¿no? Yo sé que tal vez se pueden confundir porque acá en clase se les enseña que un trabajo periodístico sin fuente es como un, no sé, como un cementerio sin fallecidos. Si, o sea, uno va a un cementerio a visitar, sí, imagínense. Entonces, o no sé, o como una iglesia sin un cura. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, estos no son los mejores ejemplos que podamos nosotros revisar. Por eso yo les indiqué que tratemos de ver medios que hacen periodismo independiente. ¿Sí? Que hacen periodismo independiente y que tienen otro tipo de fuentes, ¿no? No sé si yo a ustedes les socialicé un tema referente a... Es que tantas cosas que leo. A ver, referente a las periodistas deportivas que suscitó justamente en este fútbol. ¿Les pasé o no les pasé a ustedes? Que se publicó en Wambra. Sí, habló un poco. O sea, sí, sí, habló un poquito del... Ya, bueno. Ya, en ese texto, por ejemplo, ese vamos a verlo para que ustedes vean cuántas... Y ahí vamos a contar las fuentes que hay. Y se van a dar cuenta que es un trabajo mucho más elaborado. ¿Sí? Claro, pues mucho más... Wambra es... Periodista deportiva. Es Google, creo que se llama. Sí, vamos a ver. Sí, déjenme ver si... Es Wambra. Ah, es Wambra, perdón. Sí. Ok. Miren, es un medio comunitario. Perfecto. Ok. Aquí vamos a ver cuántas fuentes encontramos, ¿no? Aquí empieza igual, pues, indicando que esta nota se origina, este trabajo se origina a partir de un video que se viralizó, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Aquí está la involucrada, ¿no? Nadie avanzando intenta modificar dos veces. No, aquí están relatando, justamente, aquí se van relatando los hechos, ¿sí? Que es lo que origina que se haga este trabajo periodístico, ¿no? Perfecto, aquí ya viene la periodista deportiva María Soledad Reyes, ex trabajadora de Radio Caravana, se pronunció en un video en redes sociales sobre los sucesos del programa y denunció supuestamente que existió acoso sexual en su contra, ¿no? En Radio Diblu. Aquí ya tenemos esto de aquí, son insumos periodísticos que él obtuvo, pues, a través de las redes. Pero aquí están, ¿no? Chicas me vieron en el enunciar que les pidieron favores sexuales, lo que cambió poder trabajar en Radio Diblu, aseguró la periodista. Aquí hay una entrevista, aquí tenemos una fuente. En los videos que difundió María Soledad en sus redes sociales también habla de que hace tres años tal situación. Igual te ven, ¿no? Aquí hay otra, Lizy Rodríguez, ¿sí? Aquí también habla de la misma situación. Aquí dice, otras reacciones en Twitter fue la de Carla Morales, hija de Víctor Morales. Sí, ¿qué es lo que pasa? Ahora hay una nueva forma. No la comparto, pero es como que de acuerdo a las circunstancias se está dando. Justamente antes de darles la clase a ustedes me asesoré y ahora, como la mayoría de los periodistas están haciendo trabajos desde sus casas, no en salas de redacciones, o están yendo por horarios, o sea, por días a las salas de redacciones, entonces están trabajando y están utilizando las redes sociales como instrumentos para completar notas. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí? No se los enseño, pero es algo que se está dando en la práctica profesional y por lo consiguiente hay que abordarlo en clase. Si está bien o si está mal, yo les puedo decir que las redes sociales simplemente son un insumo, para mi criterio, es un insumo de información. ¿A qué me refiero? Si ya Carla Morales escribió un texto en su red social, ¿por qué no la escribo yo como periodista por interno, ¿sí? A Carla y le digo, me presento, Carla, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, le saludo a la periodista Shirley Cabrera, estoy realizando un reportaje referente al acoso sexual que son víctimas las periodistas y revisé en su cuenta de Twitter que usted hizo un comentario. Le agradecería si me puede conceder una entrevista para profundizar sobre el tema, punto, ¿sí? Entonces, lo idóneo, y en mi época, no es que sea tan vieja, pero en mi época se hacía eso. O sea, utilizábamos las redes sociales, ¿sí? Como un insumo, y de allí sacábamos nuestras fuentes. Pero no las utilizábamos como fuentes, que es ahora lo que se está dando. Pero no está mal, ¿sí? O sea, igual, para que ustedes vean, porque si en algún momento ustedes hacen prácticas pre-profesionales o deciden por su propia iniciativa colaborar en algún medio de comunicación, se pueden encontrar con esto que se los piden a decirle a mí, Shirley nos enseñó que no. No es lo más idóneo, pero se lo está haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que realmente interesa? No, frente a declaraciones de María Soledad Reyes, quien actualmente radica en Estados Unidos, la Fiscalía anunció que abrirá un oficio de investigación por presunto acoso, ta, ta, ta. Perfecto, ¿qué más? Aquí ya ponemos, esto de aquí, chicos, se llaman fuentes documentales, ¿sí? En el artículo 116, ta, 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 de la cosa sexual. Esto es muy, esto se llama contextualizar la información. Esto es contextualizar, ¿sí? Porque estoy diciendo que justamente, ¿qué puede pasar con aquel hombre que es denunciado porque la periodista o su compañera de trabajo siente que hay un abuso de alguna manera, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir. Perfecto. Aquí al respecto, el mensaje de María Soledad Reyes, que además fue directivo de ta, 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 expresó que se trata de una campaña de prestigio, dijo que se defenderá legalmente ante las críticas y denuncias que ha recibido, ¿ok? Eso es una fuente primaria. El acoso en el periodismo, ¿no? Aquí ya vienen las entrevistas. La abogada feminista y especialista en género de data explica que según aquí ya tenemos una fuente, ¿sí? Johanna, ¿sí? Resalta las denuncias de data. Ahora, estos estilos periodísticos, no es que esté mal, no es que esté bien. Depende del periodista, depende del estilo y depende del medio de comunicación. En lo particular, a mí no me gusta o no se debe, ¿sí? O así me enseñaron a mí, que no se debe tu tía jamás a la fuente, ¿sí? Jamás. Entonces, no es Johanna, sería, ¿sí? El apellido Romero. Siempre había un gran debate cuando uno hace notas periodísticas. Por ejemplo, digamos, cuando es una máxima autoridad. No es Lazo, es Guillermo Lazo, ¿sí? Es Guillermo Lazo. Ya en el segundo, tercer, cuarto párrafo ya se le puede decir Lazo, ¿sí? Pero no Guillermo. No Guillermo. No es cualquier Guillermo. Es el presidente de la República. Es Guillermo Lazo, ¿sí? Pero bueno, esto es estilo. Ya resalta, aquí ya tenemos una entrevista. Aquí ponen un antecedente, un contexto. Sí, la noche del 14 de febrero, la modelo orientadora, aquí ya están explicando por qué es la razón de hecho, ¿no? Aquí hay otra fuente. Dice, Alondra, Santiago, periodista y feminista, en una entrevista con Wambra, respecto a las declaraciones, nadie, ta, ta, termina ahí. Si ven, esas son fuentes primarias. Las procuradas. Las que el periodista coge y llama por teléfono y dice, por favor, necesito una entrevista con usted de tal tema. Que es lo que les estoy enseñando a ustedes. Esto es justamente una fuente documental que sí da una valía, un aporte a las notas periodísticas. Según un estudio de Chicas Poderosos en Ecuador, el acoso se presenta, ta, ta, ta. Aquí ya hay un estudio. Es una información que da un plus y que fue una investigación. ¿Sí? Va muy bien en las notas periodísticas. Aquí Jessica Zambrano está indicando tal situación y aquí ponen justamente algunos textos en Twitter que han publicado las periodistas relacionadas a ese tema. ¿Sí? Que no está mal, pero ¿por qué no profundizar o por qué no entrevistar y tenerlas como fuentes directas? ¿Sí? Como fuentes directas. ¿Preguntas, chicos? Preguntas, no, dice. No, mi hija, ahorita no. Dice, el acceso es un problema que afecta, ta, 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 la Federación Internacional de Periodistas. Ya lo advirtió. Aquí están hablando. Dice, la Federación Internacional de Periodistas ya lo advirtió en informes donde tallen esto es fuente documental. O sea, lo que yo quiero decir es que hay fuentes, hay fuentes indirectas o documentales que las podemos hacer fuentes primarias. Y que ese es el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Por algo nos están pagando un sueldo. ¿Para qué? Porque si no es facilito. En mi casa cojo y hago un copia y pega y hago un Frankenstein, como se sabía decir en la redacción. No quiero Frankenstein. ¿Sí? Entonces el 48% vivió violencia y género en su trabajo, el 44, ta, 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 ta. ¿De dónde sacaron esto? ¿Sí? Ah, ya. De la Federación Internacional de Periodistas. ¿Sí? Estos datos son interesantes. ¿Sí? Y es importante ponerlos en un trabajo periodístico. Si frente a esta situación, periodistas feministas se pronunciaron rechazando las acciones y acosos y violencia de género. Perfecto. No está mal el cierre. Pero ¿cómo las puedo mejorar? Si aquí yo digo, periodistas feministas se pronunciaron. Sí. Aquí solamente hablan dos. Y copio y pego el resto. Entonces hubiese sido, hubiese tenido una mejor valía, si hubiese tenido más voces. ¿Sí? Aquí también está nadie. Yo cuando leí la nota, aquí también estaba nadie. Nadie aquí por aquí. En algún momento dice que no siente que haya sido acosada, ¿no? Por el estilo frente a las relaciones, ¿no? Por aquí estaba la declaración de la involucrada. Que eso sí es interesante, ¿no? En los videos de mi abril del periodista. El episodio de propiedad de Ignacio de Usuarios. Por su parte, Borbó, Canesa, ta, 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 ta. Por aquí yo lo leí. Por aquí la leí, la leí, la leí, la leí, la leí. Bueno, en otro, las reacciones, ¿no? ¿Dónde está? Frente a las declaraciones, ¿dónde está? La fiscalía, la consexual, yo lo leí. La abogada feminista, Johanna, a la noche. No está, según se... Bueno, faltó la voz de la involucrada. ¿Sí? ¿Ok? O por último. Yo leí Johanna la involucrada. ¿Cómo es que se llama la involucrada? Espérate. Johanna parece que... Sí, no, déjame ver, sí. Es esta nena, esta nena. Sí, ella es... Nadia. Nadia Manonsalva. Ella es la involucrada, pero yo la leí. Me interrumpen. Aquí están contando. Nadia Manonsalva intenta modificar dos veces el contenido, ta, 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 ta. Y participa en el programa, ta, 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 ta. No la acosen. Así, por favor, después. O sea, aquí están justamente... Esto se llama contextualizar. Y esto es muy bueno en periodismo. ¿Sí? Y se recomienda... Hay que tener un estilo. Pero sí se recomienda cuando se hace una nota de esa naturaleza, como que irla narrando. ¿Qué ocurrió? Como para que el lector que no vio el programa, ¿sí? Tenga una idea más clara, ¿no? Entonces, ese... Digamos, esa fórmula está súper bien, ¿no? Aquí está, le dice, mira, un video se hizo viral en redes sociales el 13 de febrero con un extracto del programa. Esto es fútbol transmitido en YouTube, ¿no? En el episodio se ve como Mario Canesa, periodista deportivo, fundador del grupo Caravana, participa en el programa como invitado junto a otros seis periodistas deportivos y la presentadora Nadia, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hace para estar usted tan buena? Dice Mario Canesa a Nadia Manzalva, ¿no? Tan buena, tan buena gente, responde Nadia, con incomodidad, ¿sí? Canesa le responde, no. Yo soy directo, y repite, ¿qué hace para estar usted tan buena? ¿Sí? ¿Ok? Roberto Bonafón, periodista deportivo, interrumpe y dice, pregunte otra vez, doctor, porque no se escuchó acá, ¿sí? ¿Qué hace usted para estar tan buena? Reitera Canesa, quien además de ser empresario mediático, fue exministro de defensa del gobierno de Lucio Gutiérrez, ¿sí? Contextualizar. ¿Quién no sabía eso? Entonces, tenemos nosotros como periodista poner datos, ¿sí? Que permita, pues, dar información que contextualice la nota. O sea, él no es simplemente un periodista, o sea, él fue una autoridad en algún momento. Imagínense, eso nos representó en algún momento, ¿sí? Esa persona nos representó en algún momento. Bueno, me también quedé de gobierno. Sí, pero bueno, igual. Pero es decirlo, ¿no? Nadia, Monsalvo, intenta modificar dos veces el comentario, pero el resto de periodistas que participan en el programa ríen, alentando a Canesa. Entre ellos está Carlos Víctor Morales, Andrés Gúmez y Diego Arcos, que dicen, no la acosen así, por favor, después de compartir las risas de sus compañeros, ¿sí? Por su parte, Alfredo Borbón le indica a Canesa que se prepare un postradero, ¿sí? Refiriéndose a un suplemento para estimular a la potencia sexual, ¿no? Mientras todo un periodista ríe, menos la presentadora Nadia Monsalvo, ¿no? O sea, ahí están describiendo. Y eso sí es bueno, el contextualizar este tipo. No siempre se lo usa, pero es bueno hacerlo, ¿no? La prensa deportiva, tal, 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 los videos se difundieron, tal, 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 y ya. Ok. No está la voz de la implicada. Imagínense, una nota sin la voz de la implicada. ¿Sí? Ok. Ahí, o sea, yo como editora, esa nota no se publica hasta que así tenga que decir. Así tenga que decir. Se intentó no poner en varias ocasiones, no. Se intentó en dos ocasiones una entrevista con la presentadora deportiva, sin embargo, nos indicó que no la puede conceder, o no nos podía proporcionar información. Yo le estoy diciendo al lector que yo hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. Yo consulté, pero no me quisieron dar la entrevista. ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Alguien tenía la mano levantada? Yo, mi hija, es que le quería comentar. Lo que pasa es que, eso no es de ahora. ¿Se acuerda cuando daban ese programa con David Reynoso y ese otro hombre que se llamaba José no sé cuánto, que incluso él y lo metieron preso, o tuvo que irse del país? ¿Por qué ellos, para que las chicas trabajaran en esos sketches que hacían en vivo y en directo, ellos abusaban de las chicas? O a veces le proponían y la que quería bien y la que no también. Y eso es como que así se maneja en la televisión, más que nada. Lo que pasa es que, no sé en sí, quiénes fueron las que salieron aludidas. ¿Cómo que dice? ¿Aludidas, aludidas, pues? ¿Aludidas? Porque dice el grupo feminista. Siempre las feministas están como que viendo ahí todo lo malo y muchas chicas, quizás ella no supo qué responderle en el momento. Quizás fue la primera vez que le hicieron ese tipo de bromas, entre comillas. Entonces, por eso lo vieron así. Pero no es nada del otro mundo, ni de sorprenderse, porque es así como se maneja la televisión. Sí, ok, perfecto. Estamos de acuerdo, María de los Ángeles. Pero acá lo que yo quiero que ustedes aprendan es cómo sería el tratamiento periodístico. Cuando abordamos un tipo de temas de esta naturaleza, ¿no? Ok, ¿cuáles vendrían a ser nuestras fuentes? O sea, si yo estoy haciendo una nota que se origina a través de esa situación, a la primera que yo tengo que buscar para entrevistar, para saber qué se sintió, o que ella a primera mano diga que no lo sentí, que fue simplemente broma entre compañeros. Porque es que claro que no le han preguntado, porque nunca dicen que se han acercado a ella. Hay otras entrevistas que sí dicen, no nos quisieron atender. Sí debe ser, ya. Entonces... Mis, pero, disculpe, es que cuando fue esa nota, yo recuerdo que ella no dio entrevistas, pero después en su red social, creo que fue, o ahí mismo en el programa, ella dijo que esas son bromas entre compañeros que se suelen hacer. Entonces, como que los comentarios de las otras compañeras como que quedaron en nada, porque igual ella como que lo hizo mínimo. Eso le digo, eso es porque las feministas siempre están como ahí al ataque de las cosas que se dicen y eso. Ok. Muchas veces para ellas es normal. Sí, o sea, en eso ya es otro tipo de discusión, ¿sí? Lo que yo me refiero es cómo tenemos que hacer el tratamiento periodístico, ¿no? Digamos, María de los Ángeles, te digo, a ver, María de los Ángeles, se dio esto en este programa, necesito que me hagas un reportaje, ¿sí? Entonces, a ti, María de los Ángeles, te debe interesar, a ver, ¿a quién entrevisto? A ver, entonces tú empiezas. Bueno, voy a entrevistar a periodistas que hayan pasado por situación, voy a preguntar a periodistas que tal vez la pasaron, pero la supieron sobrellevar bien, ¿sí? Voy a entrevistar, pues, justamente, ¿por qué no a un sociólogo, a una socióloga que diga, pues, justamente, no nosotros, porque los periodistas no somos los que proporcionamos ese tipo de opiniones, sino que es el sociólogo el que me diga lo que ahorita está diciendo María de los Ángeles, ¿sí? Que ya se ha, se ha como culturalizado el hecho de este tipo de comportamientos, de tipo de bromas, que la mujer lo toma como normal, no que la sociedad lo toma como cargo normal, pero que sea el sociólogo el que me lo diga, ¿sí? O sea, yo necesito, justamente, es periodísticamente, cómo yo voy educando a aquellos que me van a leer a través de mi trabajo periodístico. O sea, por lo menos esa es mi mística en lo que se refiere a los trabajos que yo he hecho durante mis años de profesión, ¿no? O sea, yo siempre digo, si yo soy un tema de esta naturaleza, tengo que buscar educar. Entonces, ¿cómo educo? No, desde mi punto de vista. Es que ya como es normal, no, o sea, yo busco al sociólogo, busco a una psicóloga que diga de qué manera una mujer puede quedar afectada psicológicamente al recibir este tipo de comentarios a nivel, pues, televisivo, perdón, en YouTube, de una red social que es víctima y después se viraliza psicológicamente cómo se puede afectar aunque no lo acepte. Ya, miren, una simple pregunta, ¿ok? Eso también les voy a enseñar cuando nos toque hacer entrevistas, que uno cuando va a hacer una entrevista no es que va con 10, 15, 20 preguntas del cuestionario y pregunta al entrevistado, no. Uno va con la pregunta, una o dos preguntas puntuales de lo que se requiere obtener de esa entrevista, ¿sí? Que no sea, no estoy diciendo con esto que lo vamos a hacer de forma sesgada, pero a ver, ¿qué me interesa que me diga el psicólogo? ¿Qué me interesa que la gente se informe a través del psicólogo? ¿Qué me interesa que la gente se informe a través del sociólogo? ¿Qué me interesa que la gente se informe a través de la periodista que vio una situación engorrosa como esa? Es muy difícil. ¿Qué me interesa? Entonces, allí yo ya voy poniendo tal, 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 tal. Entonces, voy permitiendo a través de varias fuentes y varias voces, ¿sí? Llegar a que los lectores puedan llegar a una conclusión, ¿ok? Entonces, periodísticamente es lo que a mí me interesa cómo ustedes podrían hacer el abordaje de ese tratamiento de la noticia, de la información, de la noticia que después se convierte en, puede ser de convertirse en un reportaje o en una crónica, que ya mismo entramos a esa clase. Cuéntame, Patricia Espinosa. Sí, o sea, uno siempre tiene que ir a la fuente y si aquella persona no quiere dar las entrevistas, tenemos que poner en el trabajo que se hizo lo posible por buscar la información, pero aquella persona no. En la ley de comunicación, déjenme ver si ahorita se la busco, pero en la ley de comunicación hay, no me acuerdo en qué artículo, me falla la memoria, pero hay una opción donde tú, como periodista, tienes que decir que fuiste a buscar la fuente y que no te concedió la entrevista. ¿Sí? Está, si ahorita me la pongo a buscar, vamos a perder el tiempo que con ustedes tengo una clase atrasada, ¿no? Pero se las pago, ustedes saben que yo no les quedo debiendo, ¿sí? Y les voy a indicar exactamente qué es lo que avala al trabajo periodístico, ¿sí? La constancia. Tienes que decir que fuiste a buscar esa fuente y que no te la dio, no te dio la información que tú quieres. Gracias. Migo quería hacer algo parecido a eso. Y si en dada situación uno puede usar un artículo o estudios que se hayan realizado y estén en internet citando las fuentes. Claro, citando las fuentes, sí, eso viene a ser fuente documental, ¿sí? Pero si son investigaciones, si por ejemplo tú trabajas para el diario del comercio y no sé, ¿quieres poner algo en el diario del universo? No, ahí no aplica, ¿sí? Ahí no aplica. Pero si tú quieres poner, qué sé yo, de acuerdo a la organización feminista internacional, ¿sí? En un estudio realizado, tal cosa, se identificó que tantas mujeres, el 90% sufre de acuerdo, ahí sí, es permitido, ¿ok? Ahí sí. Pero de medios nacionales no, no tendría sentido, ¿ok? Así lo citen y no es, o sea, no te lo aceptarían, mejor dicho, o sea, no te lo aceptarían, no te lo publicarían. Ok, preguntas, entonces, en lo que tienen que ver las fuentes, chicos, fuentes primarias, les voy a poner un ejemplo, si yo voy a hacer una cobertura de las manifestaciones, del paro nacional, ¿sí? Y yo solo digo, los manifestantes, los manifestantes, o sea, pero de 100 manifestantes que no tenga una fuente primaria con un nombre y un apellido, implica que no hice muy bien mi trabajo, ¿sí? O sea, si hay 50, 100, que los 100 no me quieran hablar, es raro, ¿sí? Entonces, como les dije hace un momento, implica deficiencia en nuestra parte, siempre hay que buscar que esa fuente hable y persuadiendo, de qué forma persuado, haciéndoles comprender a esa fuente que es importante, ¿sí? Y que es un valor agregado para, no solo la nota periodística, sino para el aporte a la sociedad a través de ese trabajo periodístico, ¿sí? Su versión es muy importante para dar a conocer a la ciudadanía, la verdad sobre los hechos que se están suscitando, ¿ok? Sí, entonces, hay que como que convencerlos un poco, al principio es difícil, chicos, pero poco a poco se va obteniendo esa desperticia para persuadir, nunca se den por vencidos, los periodistas tenemos que ser persistentes, ¿sí? O sea, yo les envié un video sobre los, sobre los editores, ¿no? ¿sí? ¿Sí les envío a ustedes? ¿Sí? Sobre los que me disculpe. Sobre el tema de la edición de los editores, ¿les envío a ustedes? Sí. Ya, ok. ¿Se acuerdan lo que hablaba la especialista allí? Hablaba de las cualidades que debe tener el periodista, ¿no? Pero también decía que esas cualidades tienen que ir acompañado de una planificación, ¿sí? Si yo voy a una cobertura del paro nacional de la gestión, yo tengo que decir, a ver, voy a entrevistar a una fuente de los indígenas, voy a entrevistar a alguien de la policía, voy a entrevistar alguna, o sea, tengo que ya ir en mi mentecita, ¿sí? Con una estructura, tengo que planificar, ¿sí? O sea, recordemos que el periodista tiene sus responsabilidades y los editores también tienen sus responsabilidades. El periodista tiene que hacer de cuenta que nadie va a leer su trabajo, ¿sí? Y la responsabilidad del editor es dar acompañamiento, una buena guía, ¿sí? Para ese trabajo periodístico, ¿ok? ¿Qué más me pueden resaltar de aquel video que vieron? 12 minutitos. Bueno. Que tiene que ser este guiado en su camino para hacer un buen trabajo. ¿Sí? Justamente lo que estaba indicando, el tema de la responsabilidad del editor, ¿sí? O sea, los dos somos responsables, pero todo es la comunicación. Parte de la buena comunicación es lo que va a permitir que ese trabajo tenga, pues, el resultado esperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el periodista sale a hacer un trabajo a la calle y no recibe una buena guía y regresa y no notifica con qué llega a la sala de redacción, cuando entrega su trabajo final, le va a decir el editor, mira, te falta esto, 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 aquello, pero si hay una conversación previa, si hay una conversación previa, se va a evitar eso, el doble trabajo, ¿ok? ¿Sí? En lo particular, cuando me tocó por poco tiempo asumir la jefatura de Guayaquil, de la sección Guayaquil en el diario y telégrafo, yo le decía a los chicos, somos comunicadores y aquí prima la comunicación, ¿sí? O sea, no vamos a salir a la calle sin comunicarnos y yo salí a la calle, nunca, no me gustaba la oficina y ahora me toca estar en oficina, pero bueno, ¿sí? Igual sigo por ahí con mis pininos periodísticos, por ahí sigo dando la lucha, pero eso es importante la comunicación, sin comunicación no se avanza en ningún aspecto de la vida personal y menos en la profesional, ¿sí? Siempre tiene que haber ese diálogo, esa comunicación y siempre ver pues justamente qué es lo que se puede ir mejorando, ¿ok? En los trabajos periodísticos, ¿cómo lo consigo? Leyendo posteriormente mi trabajo, ¿sí? Y leyéndolo como que no fuera yo la que lo escribió, ¿sí? Ok, perfecto chicos, preguntas, porque ya quiero pasar un poco a la noticia y empezamos con lo que es la práctica, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo para la práctica, pero sí, yo tengo fe que sí, ¿ok? ¿No hay preguntas sobre las fuentes? No, perfecto, existen fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes documentales, fuentes off the record, el off the record chicos, se los usa pero ya es cuando realmente nos proporcionan una información valiosísima y que pueda poner en peligro de muerte a la fuente, ¿sí? Pero de preferencia no usarla, sí, digamos, y yo estoy haciendo una nota referente a microtráfico, ¿sí? Y me proporcionan una información valiosísima documentada y todo, allí puedo poner un off the record, allí, porque yo sé que si pongo la fuente, el nombre de la fuente pueden, no sé, ni a las dos horas irlo a matar, ¿sí? Pero mientras tanto, no, ¿alguien me iba a preguntar algo? Karina. Yo me, por ejemplo, si ha habido casos en los que, por ejemplo, un periodista tiene una buena historia y tiene las fuentes, pero algo ha pasado que sus fuentes han terminado mal o las han matado, ¿por qué no ha decidido ponerlas como el nombre de récords desde el principio? Sabiendo que les iba a ayudar. A ver, en el, en el, en el campo profesional acá en Ecuador, de las pocas historias que sé, no ha pasado, porque es como que un sentido de ética profesional, ¿sí? Hasta yo como periodista te ofrezco que no, no te voy a poner tu nombre, ¿sí? O sea, porque tengo que salvaguardar la integridad de mi fuente, ¿no? Si tú en este momento me denuncias, no sé, voy a poner un ejemplo, a ver, me denuncias que, Pepito va a vender droga en la universidad, ¿ya? Y Pepito puede sospechar de ti porque como que, o sea, porque la información que me proporcionas puede pensar el que tú la sabes, ¿no? entonces allí tienes que buscar primero el mecanismo de cómo redactar, ¿sí? Sin que sea tan notorio de quién pudo dar la, de quién pudo dar esa información. Ahí te rompes la cabeza. No hay una fórmula establecida, la práctica profesional te lo va enseñando. ¿Cómo? Por ejemplo, no diciendo directamente que Pepito es el que vende, pero sí tal vez dando dando información que lo describa Pepito, ¿sí? ¿Ok? Pero eso eso ya te lo da la experiencia y la práctica, ¿no? Eso de ahí es un poco más es prueba y error, es redactar, volver a redactar, es borrar el párrafo, volverlo a hacer hasta que encuentres que esa información que estás haciendo realmente no pone en peligro a tu fuente, ¿sí? Y también en el artículo 40 de la ley de comunicación, ese sí me lo sé de memoria, allí está la reserva de la fuente, ¿sí? Nadie te puede obligar a que tú dejes a conocer quién fue la persona que te dio esa información. Ah, claro, siempre y cuando esa información sea verificada, contrastada y confirmada, ¿sí? Porque no podemos ser víctimas de engaño en lo que se refiere a periodismo. Entonces prefiero tener esa información, recibirla, después investigarla y de allí sacarla a la luz. Si yo por la emoción la saco enseguida, por eso yo les digo, chicos, y aprendan eso de mí, no solo en el campo profesional, sino también en el campo normal de la vida, ¿no? No podemos ser emotivos. Cuando somos muy emotivos, ¿sí? Todo nos va a afectar, ¿sí? Y vamos a tomar decisiones por la emoción de la felicidad o de la tristeza o del enojo. Entonces, si tenemos cómo lo trabajamos, chicos, el ejercicio de esta profesión como periodista en sí te humaniza mucho y te enseña a manejar esos, eso de, no estoy diciendo que uno no, por ejemplo, una vez me acuerdo tanto que me tocó hacer una entrevista, era en ese entonces a la subsecretaria de educación Mónica Franco. Me hizo esperar cuatro horas sin desayunar, ya te atiendo, déjame aquí que te atiendo, salía y me mandaba con la secretaria y decir, ya te atiendo, ya te atiendo, ya, yo, chuta, si me voy, ya te atiendo, dice que en algún momento, yo dice, pero dígale si me va a atender en una hora, en 20 minutos, porque estaba muerta de hambre, ¿sí? no voy a perder el tiempo en eso. Y cuando, no me podía ir, y ya, cuando me tocó hacer la entrevista, ya con una sonrisa de areja, de areja. Ay, muchísimas gracias, doctora, yo sé que usted es una persona muy ocupada, gracias por darme un minuto de su valiosa, sobre su tiempo, de su agenda, ¿sí? Pero imagínense si fuera impaciente y todavía nos ha, y no me parece justo, es una falta de respeto, son cuatro horas, que no, sí, o sea, sí, ahora justamente ella es coordinadora de vinculación de la universidad católica, ¿sí? La otra vez conversamos, en medio de cualquier situación, las puertas de la católica están abiertas, sabe que estoy haciendo la docencia, ¿sí? Pero imagínense si dice, dígame. Disculpe, es que yo le escribí, tuve un problema con el internet y recién me puedo conectar, estuve intenta, intenta y recién puedo ingresar, sé que ya es tarde, pero discúlpeme, de verdad. Ok, no te preocupes, ok, perfecto, sí, entonces, a eso es que me refiero, la profesión nos enseña eso, nos enseña a manejar esas emociones y todo, ¿no? Eso es muy importante. Ok, chicos, no hay más preguntas de fuentes, ¿no? Ok, si tienen duda de alguna cosa, me consultan, perfecto. Vamos ya a la clase que nos interesa, que es la noticia. Como ya les dije, la noticia, no vamos a profundizar mucho porque es algo que si ustedes googlean, buscan conceptos de noticia, a mí me interesa realmente es que ustedes redacten de una forma correcta una noticia y es lo que vamos a hacer en toda la unidad número 2 porque ya estamos en la unidad 2, ya pasamos a la unidad 1. Entonces, la unidad 2 va a terminar con un trabajo académico que es una noticia, elaboración de una noticia, la unidad 3 con la elaboración de una entrevista y la unidad 4 con la elaboración de una crónica. ¿Ok? Entonces, desde el inicio de la unidad 2 ya ustedes van a tener que redactar una noticia, pero yo quiero esas noticias positivas, esas noticias que llamen la atención. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y con qué intención? De que no nos acostumbremos a que a la gente le gusta solamente notas de sicariato? No. ¿Sí? Yo aquí hago la pregunta, ¿a todos les gusta leer notas de sicariato? ¿Aquí? ¿Sí? Es lo que más hay, pero la verdad es que ya... Mis, pero es que... No. Es inevitable, pero... Yo qué voy a encontrar de positivo aquí. De verdad... A ver, yo les voy a dar de ejemplo. A ver, miren, algo positivo. Ayer un niño de siete años, bueno, de ocho, ¿sí? Con síndrome de Down, venció el cáncer. Tocó la campana de solca. Eso es una nota positiva. ¿Por qué no profundizar y hacer una entrevista a los padres? Bueno, ¿sí? O sea, lo que yo quiero es que ustedes piensen en un trabajo no solo académico, sino donde ustedes puedan justamente vivir esa emoción, esa intensidad, ese nerviosismo de entrevistar, ¿no? O sea, colaboran con la práctica profesional. Ese es mi interés. ¿Sí? Noticias positivas. ¿Por qué no? Hay igual emprendedores que pese al paro, sí, están sacando sus negocios adelante. son noticias. No podemos pensar que solo noticias es algo malo. ¿Qué más podemos buscar de noticias? Algo noticioso ahora que se puede dar es referente a que igual hay actividades en hospitales, ¿sí? Pese a que hay un paro, los hospitales siguen atendiendo. ¿Sí? O sea, y tengo conocimiento, por ejemplo, que para el hospital, creo que León Becerra van a hacer operaciones quirúrgicas para niños con labios leporinos. ¿Ya? Esas son noticias positivas que la gente que realmente permite a la comunidad enterarse. Imagínate si yo tuviera una hija con labios leporinos y yo leo la noticia de que en los próximos días va a venir una comisión internacional a operar a niños con labios leporinos. O sea, yo lo que quiero es cambiarles el chique. Tratar, tratar de porque ya es decisión de cada uno de ustedes si cambian ese chique porque ustedes son esa nueva generación que van a proponer cosas diferentes a lo que ya se está haciendo. O sea, ustedes es lo que tienen que marcar la diferencia. ¿Sí? Y por eso también si ustedes marcan la diferencia van a tener mayores oportunidades en el campo laboral. ¿Sí? No sé, si digo, ay, no, es que todos los profesores son así. Entonces, ay, yo voy a ser igualita. Entonces, es que todos son así. Entonces, nosotros tenemos que pensar en diferente, pensar justamente cuál va a ser mi esencia, ¿sí? Para poner esa huellita y que quede allí algo sembrado, ¿no? Esa es la idea y en el campo periodístico también tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Por qué no notas periodísticas donde, no sé, hay estudiantes del SPOL que siempre están descubriendo cosas innovadoras, cosas nuevas. ¿Por qué no hacer una nota referente de aquello, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué más? Les puedo seguir diciendo más notas positivas. Murillo, cuéntame, ¿tienes la mano levantada? Mis, o sea, que al final de cada por ciento vamos a hacer una noticia incluyendo lo que son fuentes y todo esto. Sí, por supuesto, preciosa. La intención es que ustedes dan un trabajo no como que, ay, mis, pero si en el universo publica notas sin fuentes. No, o sea, acá en mi función no es enseñarle lo mal que se están haciendo las cosas, ¿sí? Porque el medio tendrá su justificación, porque lo hace, tengo amigos que trabajan allí, están haciendo teletrabajo, no están recibiendo sueldo a tiempo, hay limitaciones, ya no hay las exigencias de antes, por lo menos hasta cuando yo trabajé en un medio tradicional de forma vinculada, que fue el 2018, que fue el último año, y ahí para adelante he hecho cosas independientes, he trabajado en revistas, como editora de una revista de transporte, he trabajado publicando en revista Vistazo, he trabajado publicando en otros medios, de forma independiente, entonces les puedo decir que por lo menos en mi época mis editores no te permitían publicar una nota si no era mínimo con seis fuentes, en mi época, les estoy hablando de 2018, de allá a acá ha habido un cambio radical y trascendental en lo que tiene que ver con la forma de hacer periodismo, yo les envié un videito, se acuerdan el día que no tuvieron clases conmigo, que justamente estaba Diego Fonseca, estaban todos ellos, y al final ellos remataban con algo súper interesante, ¿se acuerdan? ¿Sí? La información de qué es lo que está pasando con el periodismo de ahora, qué está ocurriendo pues justamente porque hay esa inconformidad, porque nosotros mismos estamos estafándonos, ¿sí? Pensando que y los lectores no son tontos, ¿sí? Si yo les pongo a leer una nota de cualquier medio, ustedes van a decir mis, me quedé insatisfecha con esa nota, ¿sí? Y el ejercicio de decir, chicos, leamos y es lo que vamos a hacer el ejercicio de mismo, lean una noticia y díganme qué fuente ustedes hubiesen entrevistado para esa noticia. Cojan una noticia de cualquier medio y díganme ustedes que si tuvieran la oportunidad de hacer esa noticia, qué fuentes ustedes entrevistarían, para que se den cuenta, ¿sí? Que no se está haciendo un muy buen trabajo, ¿ok? Entonces, sí, el tema de la noticia que ustedes lo van a hacer, me van a proponer los temas, los vamos acá a debatir en tu autorización y les voy a dar, pues, obviamente, directrices, no es que los voy a enviar a ciegas y vayan y miren qué hacen, ¿no? O vayan, no. Entonces, mis, ¿a quién podría entrevistar? a tal persona, a tal persona, puedes hacer esto, si me toca darles contactos, hasta ahora manejo una agenda, pues, les puedo dar un contacto, de esa forma trabajo con mis chicos de quinto semestre, mis, que no sé cómo contactarme con tal, a ver, espérate, toma, te paso el contacto, ¿sí? Pero, eso ya lo hago cuando me dicen realmente no puedo y me muestran evidencia, ¿no? Porque el ejercicio es que intenten conseguir ustedes su fuente, porque cuando van al campo laboral, les aseguro, chicos, que no les dan, a ustedes, toma aquí, al contrario, les preguntan cuántas fuentes ustedes tienen, ¿sí? Entonces, se los digo en el campo laboral. ¿Alguien me puede hacer el favor de tomar una foto al aula de clase y me la envía por WhatsApp? No sé, aquí sé mi teléfono, que yo les prometí que los iba a esconder, ya, para no tener interrupciones. Perfecto, chicos, si no hay pregunta, a ver, aquí alguien me está escribiendo y es algo relacionado a la clase, aunque usted no lo crea, esa noticia podemos tomarlo por el lado negativo porque esto es una novedad, o sea, una realidad, las probabilidades de vida en sol, no, o sea, esa nota es positiva, ¿sí? o sea, por eso es importante cuando nosotros elaboramos un trabajo tener muy claro y definido el enfoque, eso lo decía pues justamente la compañera en la exposición en el video que les pasé, ¿sí? es que hay una frase que decían, o sea, si yo no tengo claro qué camino coger, si cojo cualquier bus y en cualquier lado me bajo, ¿sí? ¿ok? ¿Qué significa eso? En la práctica profesional, como no tengo claro sobre mi tema, aquí el tema es específicamente decir que sí hay personas que se curan del cáncer, esa es la buena noticia, ¿sí? Que ya el cáncer sigue cobrando vidas, pero si lo detectas a tiempo puedes salvarte, ¿ok? Después de varios años de lucha, o sea, allí esa noticia esa noticia puede ser contada con una buena crónica, ¿sí? Esa noticia, el género que más se le acercaría sería la crónica, ¿se acuerdan que lo hablamos en clase, los géneros periodísticos, ¿sí? La noticia cuenta justamente el hecho que se está generando en ese momento, ¿sí? ¿se acuerdan? El reportaje que es lo que hace darle justamente un rostro a la noticia, ¿sí? Profundizar la noticia, el reportaje profundiza la noticia y ¿qué es lo que hace la crónica? Humaniza la noticia, la humaniza, ¿sí? Sería bueno, por ejemplo, bueno, a mí ya me interesó y estoy pensando periodísticamente y es lo que voy a hacer, contactarme con los padres y contar por qué esa historia me la pueden comprar en un medio, ¿sí? Ya la noticia está haciendo contar la historia, son siete años de lucha, ¿cuántas madrugadas? ¿Cómo lo celebran ahora? La angustia de una madre desde el momento que le dijeron que tuvo cáncer su hijo, o sea, dos situaciones complicadas, síndrome de Down y cáncer, ¿sí? Una mujer realmente admirable, ¿sí? Tiene algo que realmente, o sea, si uno con una hija completa se estresa, imagínate una madre que tiene un hijo con esa situación y aparte enfermito, ¿sí? Con una enfermedad que en cualquier momento puede fallecer. Entonces son historias que son utilizadas como personajes dignos de imitar, ¿sí? O sea, hay medios de comunicación, por ejemplo, como Gato Pardo que te compra perfiles y que te compra ese tipo de historias. Gato Pardo te paga como 300 dólares por noticia, por nota, por historia, perdón, no por noticia. Noticia es que ese niño ya tocó la campana de que se salvó de cáncer, ¿no? Pueden leer, está en el en el expreso, ¿sí? ¿Ok? Lo que compraría un medio de comunicación independiente y por lo que pagaría un medio es por la historia, ¿sí? Por la historia de esa madre, de ese padre, de ese niño, de la familia, todo lo que vivió, cómo recibió la noticia que su hijo ya estaba sano, contar todas esas emociones, contar un día en esa familia, ¿ok? Entonces eso ya sería una crónica, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien tenía la mano levantada? Discúlpenme. ¿No? ¿Vio la mano levantada? Un periodista puede ser anónimo, Mies. Un periodista puede ser anónimo, ¡no! Los periodistas, a ver, ¿cómo les explico? Sí se puede. Sí, o sea, dime mejor, fórmulame mejor tu pregunta, ¿qué te refieres con anónimo? O sea, un pseudónimo y que no se conoce la persona que está atrás de ese, del que da la noticia, si no se lo refieren a ese nombre, que es un pseudónimo, o sea, está bajo lo mismo, ¿no? Por eso la pregunta. Sí, 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 sí se puede, dependerá de, si el medio te lo permite, dependerá de algunos factores, sí, pero sí, sí se puede, sí se puede. Yo pensé que me estabas preguntando en el sentido de, yo voy a hacer una nota y voy como anónimo, no digo que soy periodista y estoy allí, no, eso es antiético, eso no se hace, pensé que me estabas preguntando por aquello, sí, eso, eso no, si se lo hace, se lo hace, pero no es correcto, sí, o sea, no se lo debe hacer. Una cosa, a ver, yo no quiero que confundan, no es porque se lo está haciendo significa que esté correcto, sí, no todo lo que se hace está bien, sí, o sea, se lo está haciendo, pero no se lo debería hacer, ok, perfecto, tengo una mano levantada, cuéntame, Katy. Mi disculpe, en el libro sobre la relación de la noticia, ¿cuántas cuentas mínimas hemos de tener? Cuentes mínimas, cuatro, cuatro, o sea, para, a veces en periodismo se habla de, de cifras cerradas, a veces se habla de cifras, perdón, de cifras, pares, otras impares, sí, a mí en lo personal me gustan las impares, ¿por qué? Dos a favor, dos en contra, y una neutral, ¿por qué? Para mí allí puede estar el trabajo equilibrado, ¿sí? Dos a favor, dos en contra, y una neutral, o, uno a favor, uno en contra, y una neutral, pero tres es como trabajo deficiente, ya, les pongo cuatro para que no se me asusten, pero, periodísticamente eso es un debate, ¿sí? Hay periodistas, hay editores que trabajan con cifras pares, cifras impares, yo trabajo con cifras impares, en lo personal, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? No se me vayan estresando, que poco a poco, poco a poco vamos a ir, a ver, ¿cómo les explico? Yo, en lo personal y en lo particular, yo, Cierre Cabrera, a mí no me interesa tanto es que les ponga una fecha y en esa fecha me entregan la noticia o si no les va a hacer o no, a mí lo que me interesa es que se conciba bien la elaboración de la noticia y que ustedes aprendan a redactarlo, o sea, ese es el objetivo, ¿sí? Ok, de lo otro es secundario, para mí, en lo personal es para mí lo secundario, ¿no? Sí, entonces sí quiero que a medida que ustedes vayan trabajando con el tema, pueden hacer algo barrial, pueden hacer un tema comunitario, una noticia comunitaria, pero sí les voy a pedir que piensen un poquito más allá, ¿sí? No es lo que vemos todos los periódicos, no es lo que vemos en las noticias, no, o sea, ¿cómo respondemos eso? ¿En qué momento? Cuando nosotros decimos ¿qué me gustaría leer? ¿sí? ¿Qué me falta a mí por leer? Entonces allí yo puedo empezar a encontrar temas, se los puedo decir a hacer el ejercicio que yo hacía, o sea, ¿qué me falta leer? ¿O qué me gustaría leer? A ver, me toca hacer un tema de salud sobre, ay, pero ¿qué se ha leído sobre eso? Ay, me pongo a Google a ver qué se ha publicado, ya, entonces empiezo a hacer ese ejercicio, ¿sí? O sea, empiezo a alimentarme periodísticamente de qué se ha publicado sobre algo que quiero hacer, ¿sí? Y de allí yo saco mi tema, eso es un ejercicio chico que me gustaría y que van a tener que hacer para poder presentar su tema de noticias, ¿no? ¿Ok? A mí me hubiese gustado que primero sea la unidad de entrevista y después, ¿por qué? Porque todo trabajo periodístico que ustedes van a hacer se lo elabora a través de entrevistas, ¿sí? Entonces, la noticia, la crónica, el reportaje, qué sé yo, la columna, así, todo tiene que llevar entrevistas, entonces, es más o menos como que me quiera poner primero las medias y después el zapato, pero bueno, ¿sí? Igual les voy a ir enseñando, chicos, el tema de las entrevistas, ¿sí? Pero eso vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, ¿qué es la noticia? La noticia no solamente es algo que le puede interesar a la ciudadanía en total, noticias también es algo que le puede interesar a un grupo en específico, ¿sí? Ok, no sé, digamos, ¿qué fue noticia? Le interesó cuando vino este tema de ¿cómo que se llamaba esta enfermedad antes de la pandemia? Antes, bueno, había una bueno, había una enfermedad que si te picaba el mosquito en los tres primeros meses de embarazo, tu niño podría salir con algún problema ¿el Zika? Sí, ese mismo, ese hijo, ese de él, ¿ya? ¿el Zika? ¿ya? Entonces, esa noticia, ¿sí? Obviamente, generaba mayor interés en la población de mujeres embarazadas, ¿sí? Ok, pero es noticia, ¿sí? No es porque, ah, es que no le interesa a toda la ciudadanía interés general, entonces no es noticia, no, sí, es noticia, ¿sí? Es noticia, ok, no sé, digamos que la línea 58 se desvía y ya no va a pasar por los esteros, me estoy inventando, ¿sí? Eso es noticia, ¿sí? Ay, pero no es interés general, sí, interesa a toda la gente que vive en ese sector y todo, entonces sí es noticia, ¿ok? Entonces yo no quiero que se vayan con el chip de que, ah, solo noticia es algo que conmociona o que genera un interés a nivel nacional, no, no siempre es así, ¿ok? ¿sí? Eso de allí, entonces le voy a compartir unas pequeñas diapositivas, no, déjenme ver, ¿saben qué? Si no hay preguntas, chicos, vamos a cerrar y vamos a hacer lo que es tu autorización. ¿No hay preguntas? ¿No? No. Recording stopped. Vamos a dejar de publicar y va a ser de grabar y en este momento vamos a grabar, Recording in progress. Ok, yo les hice una pequeña, sí, pequeñita, 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 diapositiva sobre la noticia, ¿sí? Algo que me interesa que ustedes tengan claro, ¿no? Ok, concepto de la noticia, ¿no? De acuerdo a Alex Grigermo, Alex Grigermo es un periodista de gran trayectoria, ha escrito libros y, o sea, los he seleccionado porque coinciden con mis conceptos que tengo también sobre la noticia, ¿no? Dice, es la esencia del periodismo la materia prima, ¿sí? O sea, yo de la noticia parto para hacer cualquier trabajo periodístico, ¿sí? Cualquier trabajo periodístico. La noticia es todo aquel hecho novedoso, extraordinario, fuera de lo normal, que resulta de interés para los lectores, ¿sí? Pugo para los lectores, no es para específicamente un grupo, sino para quienes lean, ¿no? La noticia es un acontecimiento sorprendente, inusual, estremecedor, ¿sí? Sorprendente, a ver, busquemos una noticia sorprendente, qué sé yo, ¿qué puede ser una noticia sorprendente? Ayúdenme a pensar, chicos. ¿Qué cosa dijo? ¿Qué es eso? Explícame, precioso. Lo que pasó con la película es leer por un mes. Disculpa, me estoy desactualizado. Ya, ok. ¿Algún otro ejemplo? Sí, ¿y qué tiene la película? El contexto es que en la película sale un beso lésbico y la película está apto para todos, especialmente para niños. Entonces, el choque de generaciones, de pensamientos, aquí fue censurada. Muy bien. y podemos hacer entrevistas a lo que la gente opina fuera de la película. Muy bien, perfecto. Sí, 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 muy bien. Gracias, hijo, por actualizarme. Una persona comunicadora, a veces no es verdaderamente la realidad. A veces el teléfono te dice, ah, este tema es interesante, pero vas a la realidad y la gente no le importa a veces ese tema. No, no creas. Mira, tú ahorita que me lo acabas de decir me interesaría leer sobre eso. O sea, mira, soy madre de familia y yo no sabía. Sí, o sea, ok, muy bueno. Ya, eso es algo sorprendente, eso entraría más en lo inusual, más que en lo sorprendente. ¿Sí? Más en lo inusual. Imagínate, permitir ya películas con este tipo de contenido que es respetable, sí, pero no debe ir dirigido para niños. ¿Por qué los niños no tienen un criterio informado y los puedes confundir? También podemos hacer una comparativa histórica que antes, antes sí se hacía esto, solo es que ahora como que se le ha dado bombo y la gente cuando algo le da demasiado bombo como que ya, no, mejor no. Porque antes se hacía y no se lo tomaba de demasiada importancia, pero ahora como que le echan bombo y ya es como que, ya. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Antes se hacía. No viste Bax Bonny, tú no viste, ay, por favor. Es como, siempre estaba presente. también en Shrek está presente, entonces, es como que ahora porque estamos en... A ver, a ver chicos, punto de orden, ok. Miren, allí saldría un buen reportaje. ¿Verdad? Con lo que ustedes me están diciendo periodísticamente, allí, si ustedes vienen y me venden esa nota, a mí como editora, yo digo, ¿sabes qué? Perfecto. Aquí el compañero sacó otra película, acá sacó otra película, perfecto, vamos a hacer un reportaje, ¿no? ¿sí? Vamos a hacer, esa noticia la vamos a analizar a profundidad, ¿ok? Entonces vamos a poner en contexto que no es la primera, sino que hay esto, esto. Y se acuerdan que yo siempre les he dicho, no podemos dar por entendido que toda la gente esté informada, miren, aquí está una desinformada, yo en esos temas de películas, no, yo por general procuro que mi hija vea otro tipo de cosas, entonces estoy desactualizada con todo, con todo eso, yo trato de que se ponga a ver dibujitos donde pueda sumar, aprender a restar, que aprenda inglés, que aprenda, o sea, no consumo eso, me disculparán, ese tipo de películas no trato que nada, el de que mi hija no vea, por eso que estoy un poco desactualizada, ¿no? No se justifica, pero bueno. Ok, cuéntame Luis. Mis, y una noticia tipo documental, por ejemplo, lo que sucedió en la casona, que yo hace poco me enteré de la historia de la casona, el 29 de mayo de 1969 cuando fueron masacrados 30 estudiantes, tengo entendido. Claro. Ya, este, se puede hacer una noticia documental y, a ver, este, por decirlo así, a una de las fuentes vivas de alguien que vivió o estuvo, este, a ver, ya no sería noticia, recordemos que noticia es sinónimo de actualidad. Eso sería como una crónica. Exacto, sí, o sea, pero la idea está buena, ok, la idea está buena, no sé si mejor vamos pensando en una noticia y le vamos dando forma ya sea de reportaje o de crónica, ¿sí? Ok, no hay problema, o sea, a mí mi interés es que se elabore, si sea un producto, pero un producto bien hecho que me permita a ustedes a ver chicos, no se empiece a escribir así, a ver chicos, se redacta así, a ver chicos así, o sea, ese es mi interés, ¿no? Es más, ya les he revisado chicos, pueden ver sus trabajos periodísticos, ya se los he revisado en el primero que hicimos en clase, ahí están sus devoluciones, ¿no? Ustedes van a decir, lean con detalle chicos, porque por ahí les he cambiado una palabra, con esa palabra que les he cambiado chicos, ya tiene otro significado la oración, ok, entonces lean en detalle las modificaciones que se les hizo, ok, entonces las noticias son sorprendentes, inusuales y estremecedoras, pero son de actualidad, ¿sí? Estremecedora, puede ser una noticia, qué sé yo, una vez leí que un papá le dio el hígado para que su hijo sea operado, porque le hacía falta, ¿sí? Trasplante de hígado, eso es una noticia estremecedora, ¿ok? ¿sí? O sea, ¿cómo consigo esas noticias? ¿Cómo consigo esa información chicos? Aunque les parezca mentira, es tan sencillo, sino que lo vemos tan lejano, tan distante, tan complicado, preguntando, ¿sí? O sea, algo que yo tenía, justamente decía Leila Guerreiro, nosotros los periodistas, no podemos nunca dejar de tener esa curiosidad, cuando dejamos de ser curiosos, se nos acaban los temas, ¿sí? Ok, ¿cómo pregunto? No sé, se me ocurre ahorita, me gustaría hacer una noticia referente a que los padres de familias continúan ayudando a sus hijos a hacer los deberes, son ellos quienes hacen los deberes, ¿sí? Entonces yo voy y pregunto, disculpa, por ejemplo, Luis, ¿tú conoces a alguien que sepas que ayudo, que él hace los deberes de sus hijos en la escuela? Luis, no, no tengo a nadie, no, es que yo no tengo primos pequeños, ah, ya, y entre todas mis estados, no, ah, bueno, ya, gracias, perfecto, voy y le pregunto a Katy, Katy, tú tienes tal vez, no sé, entre tus familiares, y así, preguntando, preguntando, me dice, digamos que me dice, yo sí profesora, la vecina, ya, tengo quien me dice ya, que no hace las, ah, ya tengo, ¿sí? Hasta, yo voy, y así encuentro chicos, aunque les parezca mentira, así encuentro, ¿sí? Preguntando, preguntando. una pregunta, este, ¿se podría generar una noticia, por ejemplo, en caso, aquí, yo yo cuento una escuela, ¿no? Pero tiene, es fiscal, pero tiene una sección para niños especiales, esos niños acuden a la escuela dos veces a la semana, ¿no? Noticia, noticia positiva. Entonces, sí la puedo realizar así, pero no lo, no los impulsionan en los niños normales, o sea, tienen su espacio para ellos, ¿no? O sea, sí puedo generar una noticia de eso. Es una noticia positiva porque se está dando, pues justamente un tratamiento especial, y el que necesitan y requieren ellos. Es noticia positiva, eso es una noticia positiva. Si se dan cuenta chicos, ¿cómo conseguimos noticias? ¿Cómo conseguimos reportajes? ¿Cómo conseguimos crónicas? Cuando vemos el otro lado de la noticia. Cuando tenemos otra mirada. Dígame. O de las fiestas julianas que ya se acercan. Puede ser noticia eso, de lo que se realiza en los barrios. Eso es agachado. Sí. ¿Cómo se organiza un barrio? Sí, perfecto. Y gracias por hacerme acuerdo, pero ahorita hablas de las julianas, y me voy a tomar los últimos minutos para hacerles una propuesta. Ok. Federico Campbell indica que la noticia es donde menos se permite el protagonismo del reportero. ¿Sí? ¿Qué dice? Ayúdame Henry. Ah, ayúdame Henry. Porque como que... Sí, no, pero como que siempre él llama la atención. Y sí como que trae a las personas, pero como que una vez sale vuelta, quiere salir y... ¿Qué es lo que generamos? Yo siempre digo, hay que hacer un ejercicio. ¿Sí? Y se acuerdan que en el video de la experta decía, todo editor, todo periodista, y quienes ejercemos la profesión decimos, tenemos que ser autocríticos. Sí, tenemos que ser autocríticos. ¿Ok? Si no somos autocríticos, nos vamos a crecer en el campo profesional. ¿Sí? Entonces, si a mí no me gusta eso, yo no tendría ese mismo perfil. ¿Ok? Yo siempre digo, a mis estudiantes les enseño lo que no se está haciendo bien, no para criticarlo, porque ese no es el afán. ¿Sí? Porque no soy perfecta, ni soy la mejor profesional del mundo. No. Pero, sí, para ver que se están haciendo las cosas bien, para replicarlas, no copiarlas, replicarlas. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando hacemos ese ejercicio de observación, podemos darnos cuenta, a ver, ¿ese estilo me gusta o no me gusta? No, a mí no me gusta, pero puede ser que le guste a otro. Por algo tiene sintonía, por algo está allí, ¿no? Entonces, si en lo particular no me gusta, pues bueno, yo no lo aplico. Yo, por lo menos, soy de esas profesionales, ¿no? La noticia es una información de interés público o colectivo inédita y de actualidad absoluta. Ahí le respondo al compañero que me hizo la pregunta, ¿no? Según César Burgos, las comunicaciones modernas permiten que la difusión de la noticia coincida casi en el momento en que ocurrió, ¿sí? A diferencia de mi época, que se la decía el siguiente día. Ahora no. Ahora, como hay esa inmediatez, el periodista se exige más que la cuque cuente algo que todavía no se ha contado. O sea, tiene que ir con otra mirada, con otra observación al lugar de los hechos. Porque yo ya me enteré por todos los medios, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todo, ya me enteré. Entonces, yo tengo que contarlo de otra forma, ¿no? Alguien de apellido Bravo me alzó la mano. Es como lo que pasó en el Capul ayer. Todos salieron en el empate, nadie había notado sobre lo de Incapié y este otro chico. Ajá. Y de repente sacaron una nota periodística hablando de eso, y fue tendencia en Twitter. ¿Sí ven? Exacto. Sí, muy bien, buen ejemplo, gracias por el aporte. Sí, a eso me refiero. O sea, tenemos otros, o sea, tenemos que, pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo consigo eso? Consumiendo, viendo, o sea, ¿cuál es el ejercicio del periodista, chicos? ¿Sí? Siempre estar monitoreando las noticias, qué se ha publicado, de lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Si yo no hago ese ejercicio, yo lo que voy a hacer es repetir la misma información que ya la gente consumió. Y eso no vende. Eso no vende. ¿Ok? Entonces la característica de la noticia tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva, tiene que tener claridad, claridad, chicos, claridad. ¿Ok? Oraciones cortas, ideas claras, frases cortas, ideas claras, brevedad, la noticia, brevedad, generalidad, sí, la noticia tiene que ser de carácter general, pero también tiene que ser, puede ser específica de actualidad, sí, de interés humano. Para mí, lo más importante tiene que tener interés humano. ¿Sí? O sea, tenemos que humanizar la noticia. La proximidad, ¿sí? Es importante, que es la proximidad, los sucesos entregados que provocan mayor interés, si son cercanos al receptor, o sea, si son conocidos, la proximidad. y la prominencia, ¿sí? O sea, las dos sí están como ligadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo consumo farándula, ¿sí? Noticia fue el fallecimiento de este presentador de un programa de farándula, ¿no? Entonces, la proximidad es para la gente quienes veían el programa, y la prominencia porque era un presentador de farándula conocido mediáticamente, ¿sí? Entonces, allí va a generar. Pero si era Pepito Pihuave, ¿sí? La gente no sabe quién es Pepito Pihuave, entonces no genera noticia. Entonces, ¿qué significa? Tiene que la noticia tener esa prominencia, o sea, que no es lo mismo decir que, qué sé yo, que el presidente del comité del barrio Fertiza fue destituido, ¿sí? que decir que el presidente de la república fue destituido, ¿ok? O sea, es un gran nivel de diferencia. A eso me refiero, Entonces, estas son unas de las cuantas características que debe tener la noticia, ¿no? Pero sobre todo, yo resalto la claridad, ¿sí? Eso tiene que tener, ser muy claro al momento de contar los sucesos, ¿sí? Saberlos contar, pero sobre todo ir a buscar algo diferente, ¿sí? Siempre con una buena cobertura, chicos, y eso yo, por ejemplo, le estaba comentando a un estudiante del otro paralelo, que me envió un videíto para que le revise, porque trabaja en un medio, y dice unas observaciones, y es justamente eso, o sea, yo tengo que ir al lugar de los hechos, pero no compartir la información con otro, o sea, no te estoy enseñando a ser mezquino, ni a ser individualista, pero con el respeto y la cordialidad del mundo, uno dice, a ver, no, digamos, que coincidimos, los ángeles y yo coincidimos en una cobertura, ¿ya? Entonces, yo por respeto, digo, no, Mariela, usted llegó primero, usted entreviste a la autoridad, ¿sí? Y yo me aparto un poquito acá, ¿sí? Entonces, yo voy y entrevisto después a la autoridad, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, la misma información que la autoridad o el entrevistado le proporcionó a Mariela Ángeles, me proporcionó a mí. Entonces, en el diario que trabaja Mariela Ángeles, el lector va a leer lo mismo porque nos dijeron lo mismo, contados con diferentes formas, pero es lo mismo, ¿sí? Pero, yo voy y yo hago mis preguntas que a mí me interesan, y esa información tal vez no la vaya a tener Mariela Ángeles, porque tal vez Mariela Ángeles no preguntó lo que yo pregunté, ¿sí? Por eso, ojo. Y cuando ponen todos los micrófonos y solo hablan una sola vez a esa persona, ahí sí tiene que... A ver, les cuento algo como anécdota, les cuento algo como anécdota. Cuando nos invitaban a ruedas de prensa, uno siempre tiene el contacto con el relacionista público, siempre uno tiene contacto con el relacionista público. Yo en lo particular, le decía al relacionista público, ya, perfecto, la rueda de prensa y todo, pero amiga, tú sabes que a nosotros como medio nos piden que tengamos entrevistas individuales, entonces sí te voy a pedir que le digas, pues, esa persona está interesada en la información, es una fuente interesada, ¿sí? Entonces, a él no le importa dos o tres veces con ser entrevista, porque a él le interesa que mientras más medios vayan, mientras más medios publiquen la información que él quiere decir, sí, la va a dar. Entonces, por ese lado, pierde cuidado. ¿Sí? En la práctica, le cuento lo que ocurre en la práctica profesional, ¿sí? No es que, ay, es que si ya dio entrevista a todos, no me la dará a mí. No, esa es una fuente interesada. Y así vayan 10 periodistas, si le tengo que dar 10 entrevistas, él te la va a dar, porque su interés es que toda la gente de todos los sectores a lo que lleguen los medios, se entere de lo que él quiere que se entere. ¿Sí? Entonces, nosotros ya terminaban, yo por general siempre llegaba un poquito tarde, no es que llegaba tarde, sino que ya la relacionista pública tenía conocimiento, y después se hacía la entrevista, ¿no? Entonces, yo siempre llegaba con información diferente, y ya más o menos los colegas de los otros medios sabían, no, no, así decirle, ya después va a preguntar tal cosa. En lo particular, a mí no me gustaba que se acerquen cuando yo estaba haciendo entrevista. No me gustaba. Pero yo era muy respetuosa. Si lo hacía, no pasaba nada, pero no me gustaba. No me gustaba, no me ponía enojada, nada por el estilo. Teníamos una compañía de Universo que ella también tenía la misma forma de trabajo. Le gustaba entrevistar sola, no con personas que se acerquen. Y por lo general, los periodistas de radio son los que son un poquito más imprudentes. Tú estás con una autoridad y pa, el periodista de radio te llegaba y te ponía el micrófono y tú te quedabas así como que late ponente. Pero bueno. Yo, en lo personal, no soy como que mi personalidad no esté conflictiva, yo me quedaba fría, pero una vez hubo un confrontamiento por algo tan insignificante, la compañía de Universo le reclamó, le dijo, no, me pareció una falta de respeto, yo estaba entrevistando, que te metas, y que va. Entonces se armó por algo tan insignificante, una situación media complicada, pero hay que saber sobrellevar esas cosas, ¿no? Me molestaba, pero trataba de dejarla pasar por alto. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Cuando pedí esas entrevistas solas, yo sí trataba de, de buscar irme un poquito más allá, como que a la otra esquinita, me iba a la otra esquinita para que se sobreentienda que la periodista de diario El Telégrafo estaba haciendo la entrevista sola, o sea, no necesitaba testigos, ¿ok? Entonces, eso de ahí, chicos. Entonces, por lo menos hemos visto lo que me interesa, lo que es la introducción a la noticia, con ustedes ya, el día viernes, que también tenemos clases, ya vamos a arrancar todo lo que es noticia en redacción, vamos a hacer una redacción muy corta de noticia, chicos, les voy a dar yo, a ustedes, ideas, ¿sí? Información, que es como que fuera una cobertura normal, ¿sí? Yo les voy a dar datos y ustedes, a raíz de esos datos, van a empezar a hacer una nota, ¿ok? ¿Sí? Una noticia. Disculpe que le interrumpe, es que quería ver si podía verme un mensaje, que le deje por el chat. Mija bella, les soy honesta, que yo me comprometí, no sé si con ustedes o con el otro curso y con todos mis estudiantes, que cuando esté en clase no voy a tener celular, ¿sí? No, es por el chat de Zoom, no es por WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Sí, de verdad que por eso hasta pedí que me tome el celular, que dejé cualquier cosa en celular, porque me parece una falta de respeto con ustedes el estar ahí. A ver, déjame revisar. Déjame revisar. Mija, buenas tardes, quería pedirle permiso para retirar. Sí, hija bella, no te preocupes, puedes retirarte. Ya, ya no se preocupen. Ok. Ay, ya me quedé que estaba diciéndoles. ¿Me recuerdan? Se me fue la idea. Bueno. Bueno. En la próxima clase vamos a trabajar sobre las noticias. Ay, sí, perfecto. Ya, gracias preciosa. Sí, sí, sí. la siguiente clase va a ser práctica. Sí, ya no vamos a analizar mucho la noticia porque, como se los dije, el día que me presenté, googleamos, vemos que es la noticia y ya sabemos el concepto y cuando vamos a buscar un trabajo, les aseguro que el editor o la jefa de talento humano no les va a decir, chicos, que es la noticia. Sí, o sea, lo que les va a decir, vayan ya a una noticia. Sí, o anda, cúbreme tal evento. Sí, trataré de que sea lo más práctica posible. Vamos a escribir un par de párrafos, nada más. Vamos a tener justamente dos horas para ir revisándolos y todo aquello y vamos a ir justamente corrigiendo con la intención de que vayamos aprendiendo, sí, lo que es ir mejorando. Ustedes son un buen equipo, ustedes y el otro grupo que tengo son muy buenos, me he dado cuenta, pero hay pequeñas cositas que pulir, pequeñas cositas que pulir, ¿no? Al hablarles yo de ahorro de palabras no significa que la oración va a quedar sin una conclusión, ¿sí? Porque a veces una palabrita, dos palabritas que no ponga en la redacción, sí, justamente no me va a permitir que la oración tenga un feliz término, ¿sí? A veces como que me falta un conectado, y ese conector que falte es lo que no permite que la frase tenga una idea clara, ¿sí? Recordemos que cada párrafo, sí, cada párrafo es independiente, o sea, cada párrafo tiene que proporcionarme información, ¿sí? Cada párrafo me proporciona información y el siguiente párrafo, sí, me sigue proporcionando información que complementa a lo que anteriormente dije en el párrafo superior, ¿sí? En el anterior, ¿ok? Y así vamos justamente, ¿qué significa esto? Que si yo edito algo, sí, no va a sufrir ningún tipo de problema el texto porque cada párrafo tiene una información, ¿qué significa? Tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, o sea, cada párrafo, no estoy hablando de noticia completa, estoy hablando cada párrafo, tiene un inicio, el desarrollo de la idea y la conclusión de la idea, ¿ok? ¿sí? En el trabajo periodístico es de esa forma, no es por texto completo, es cada párrafo va teniendo una idea que va aportando otra idea, que va aportando otra idea, ¿qué significa? No puedo repetir lo que ya dije acá arriba, no lo voy a repetir en el siguiente párrafo, ¿sí? Tengo que proporcionar información adicional, ¿sí? Y aquí vamos a hacer ese ejercicio, Ok, chicos, ¿alguna pregunta relacionada a la clase? ¿No? No, mi hermana, ahora no. Ya, perfecto. ¿Ese tema lo dará usted en la clase? Sí, mi hijo bello, sí, yo les voy a dar datos, les voy a dar datos, ¿sí? No va a ser del párrafo nacional, va a ser de otro, yo les voy a dar datos, o sea, les voy a dar datos que uno cuando haga una cobertura, a ver, ¿cómo es una cobertura? Uno cuando haga una cobertura, uno anota ideas principales, datos importantes, ¿sí? ¿Qué me permite recordar? ¿Sí? O sea, yo pongo, por ejemplo, aquí, puedo poner, digamos, vamos a hacer, digamos, una nota de hospital, ¿no? Doctora Juanita, 32 operaciones, ¿ya? Entonces, ah, ya, ¿por qué? La doctora Juanita me dijo que en el transcurso de enero, de enero hasta junio, se han realizado 32 operaciones a niños, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Entonces, para mí, lo más principal que dijo la doctora Juanita fue 32 operaciones, la cantidad de operaciones, ¿ya? Entonces, y allí yo voy a dándole forma, de allí yo le voy a dar forma a la redacción, ¿sí? ¿Ok? Entonces, director de hospital, eh, director de hospital, me dice, pues, me habla 30 minutos, por los 30 minutos, lo más interesante es que me hablo, de acuerdo a mi criterio, porque siempre, chicos, más allá que tengamos un agravador y todo, el ejercicio en la práctica profesional, o tú recién empiezas a ejercer, sí, estás con la agravadora ahí escuchando los 30 minutos y transcribiendo los 30 minutos, ta, 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 y se te va la vida transcribiendo, no, en la práctica profesional eso no funciona, porque se te va la vida, se te va el tiempo, ¿sí? Los minutos no esperan. Entonces, ¿qué les conoces? Entonces, el director del hospital me está diciendo que se hizo la adquisición de, qué sé yo, de, de, de un nuevo, de una nueva, de una nueva tomografía, qué sé yo, un nuevo equipo tecnológico, ¿ya? Entonces, yo pongo equipo tecnológico, ¿sí? Y así. Entonces, con esas ideas, yo empiezo a armar la nota, ¿ok? El ejercicio lo voy a hacer yo, ¿sí? Ustedes van a ver cómo lo hago, y de allí ustedes empiezan a hacer sus redacciones, ¿ok? Así como les puse la primera vez un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan partir de aquello, ¿sí? Ok, chicos. Mi hijo, una pregunta, y luego que terminemos de hacer la noticia, ¿la tenemos que subir al, al campus virtual? Sí, yo creo que sí, para corregírselas todas, ¿no? Que es, en total son 90 estudiantes, son 90, por eso les pido comprensión, porque aparte tengo, eh, otras asignaturas, entonces, me demoro un poco. Sí, lo que, díganme. Disculpe que le interrumpa, una duda, por la pregunta, bueno, ahorita que salió el tema, todavía no ha calificado nada. No te califiquean, creo que tres me faltan por calificar. Sí, porque yo no tengo nada. El resto ya tiene, ¿no? Revisen. Sí, el resto sí, sí. Sí, eh, ¿qué me pasó? Se me fue, se me fue, se me fue, y ya después ya me, cuando uno califica va poniendo el, el siguiente, guardaba el siguiente, y se me fue el siguiente, y de ahí, y es bueno, después califico, y de ahí ya otras cosas, otras cosas, y sé que son tres, ya mismo te califico, ¿sí? Bueno, tengo clases a las seis de la tarde, hoy día en la noche te califico, creo que tres estudiantes es lo que me faltan de este paralelo, que me quedé con, con eso, y los tengo aquí en mente, pero no he podido cumplir con aquello. Mi, yo no tengo calificación. Ya eres el segundo, ya eres el segundo, y por ahí ya tiene que aparecer el tercero, porque sé que son tres. Ah, yo no tengo calificación, ya hace, no hace mucho, y no, solo está en la tarea subida, pero no calificaba. Hay un mensaje, porque hay un estudiante que no le puedo editar el trabajo, no me da la posibilidad de editarlo, no sé si seas tú, pero yo puse un mensaje, que por favor vuelva a subir en un formato editable, revisa, y otro estudiante por ahí que no sé si hizo la tarea, o me la copió, que me subió, fue un verso. No sé, quién fue, el que fue, ya sabe, yo no doy nombres. Ok, entonces para que le puse que por favor, esa no era la tarea y que me suba realmente, no sé, pero me dio esta risa leerlo. Pero bueno, yo, de verdad que es poco lo que a mí me saca de quicio, pocas cosas me sacan de quicio, yo a veces hasta me río de las cosas y situaciones. Ok chicos, ¿alguna otra pregunta? No, entonces les voy a hacer un pequeño resumen, no, las fuentes son lo que alimentan nuestro trabajo periodístico, mientras más fuentes tengamos, da por entendido que somos más profesionales en lo que hacemos. Ok, y también es algo ético, sí, hacer un trabajo periodísticamente con las fuentes necesarias. Recuerden las frases de Javier Darío Restrepo, sí, que sí las leyeron. Sí, ok, hasta eso sería antiético, porque estaría estafando a los lectores. si yo no presento un trabajo periodísticamente con las fuentes necesarias, estoy estafando a los lectores. Ok, sí, entonces eso no es ético. Sí, eh, eh, como resumen también les quiero decir que cuando nosotros tenemos muy claro y definido el trabajo periodístico, sí, cuando lo tenemos definido, es lo que nos va a permitir saber qué fuentes vamos a entrevistar. Los trabajos tienen que ser delimitados, no pueden ser generales, ¿sí? Y eso es lo que decía, por favor, escuchen el video que les pasé. Si yo voy a hablar de la pobreza, tengo que saber qué voy a hablar de la pobreza, ¿sí? El tema es muy general, la pobreza, ¿qué voy a decir? ¿Cómo se la combate? Si ya hay nuevas estadísticas, eh, si voy a contar la pobreza a partir de historias de familias, eh, de suma pobreza, ¿qué voy a contar? ¿sí? Cuando yo sé qué voy a contar, entonces allí yo ya puedo empezar a definir, ¿qué fuentes voy a entrevistar? ¿Ok? ¿Sí? Si yo no tengo claro el tema, se me dificulta. Es como decían, me subo, no sé qué camino seguir, me subo la buceta, voy por donde me toque y me bajo donde sea. ¿Ok? ¿Qué significa? Hago un champú. No busco las fuentes que realmente se requiere para el trabajo periodístico. Esas fuentes procuradas, chicos, que es la que nosotros debemos trabajar. ¿Sí? Esas fuentes procuradas. ¿Sí? Entonces, eh, como resumen también, chicos, eh, existen fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes documentales, eh, eh, fuentes of the record, ¿sí? De las cuales nosotros debemos buscar aquellas que den, que podamos citar, con nombres y apellidos. Se puede, eh, se puede utilizar citas, eh, documentales, sí, porque aportan contexto. Por lo general, las citas documentales te dan contexto. ¿Sí? Te dan contexto. De acuerdo al estudio realizado, tatatatatata, tal cosa. Te da contexto. ¿Ok? No sé. Recién. Bueno. Eh, ¿qué más les iba a decir? Ah, eh, las fuentes secundarias no están mal, pero de preferencia, eh, si me preguntan, o sea, si me preguntan, a ver, si yo tengo un texto, un reportaje, y en el reportaje tengo siete fuentes, puede ser que tenga seis fuentes primarias, eh, y puede ser una secundaria, o puede ser cinco primarias, una secundaria, una documental, ¿ok? Que no está mal. ¿Sí? Pero no puede ser al revés, no puede ser, eh, cinco secundarias, una procurada, o una primaria, o sea, no tendría sentido, porque allí simplemente dejo en evidencia que el periodista no hizo su trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es su trabajo? A ver, ¿quién dice cuál es el trabajo del periodista? ¿Cuál es la función del periodista? Ir a las fuentes e investigar. Ah, sí. Investigar. Investigar, y a la fuente entrevistar. Sí, si yo voy a investigar, y no te traigo fuentes, ¿qué investigué? Es como que decir, voy a ir a, no sé, a hacer compras al mercado, y llego sin nada. ¿Y qué fuiste a hacer? No, ¿y qué compraste? ¿Sí? O me fui al mercado, no sé, a diez cuadras lejos, gasté en la buseta y todo, y me vine con, no sé, con una lechicita nomás. Le viste a comprar en la tienda. Sí, ¿para qué te tomaste tanto trabajo? No, la comprabas en la tienda y ya está, no era necesario que te vayas al mercado. Lo mismo, o sea, ¿para qué fuiste al lugar de los hechos, ¿sí? Si me trajiste una sola fuente. O sea, la hacías desde acá monitoreando. No había necesidad que te muevas si me vas a llegar con una fuente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esos chicos, como resumen, de estas dos clases que traté, porque sí me interesa muchísimo que el tema de la fuente, ustedes lo tengan clarísimo, 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 el tema de las fuentes, porque es lo que alimenta la nota periodística. ¿Sí? Una nota sin fuente es una nota muerta. ¿Sí? No tiene, y eso les voy a pedir a ustedes que hagan, revisen notas, y eso sí se los voy a poner como tareita. No, tareita no. Sí, se los voy a dejar como tareita. ¿Sí? ¿Sí quieren tareita? ¿Sí? Ok. Quiero que revisen, que yo sé que los estudiantes se están, que tanto deberes, los profesores envían puros deberes y deberes, entonces, algo sencillo, chicos. ¿Sí? Ustedes cojan una nota, ¿sí? La leen, pero lo que yo necesito que ustedes me digan, si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer esa noticia, ¿qué fuentes ustedes entrevistarían? ¿Sí? Ok. Me gustaría, Miss, yo entrevistaría a tal fuente, yo entrevistaría a tal fuente, entrevistaría a tal fuente, ¿sí? Pero necesito que consigan un texto donde ustedes sientan que los estafaron, que no les llegó la información completa, ese es el ejercicio, ¿ok? ¿Me cuentan como también medios digitales? Sí, puede contar medios digitales, no hay problema, pero no buscamos nada farandulero, no es que tengan nada contra los faranduleros, los quiero mucho, son lindas personas, yo inicié en la farándula y todo, pero tratemos de buscar algo noticioso, ¿ok? ¿Sí? Por si acaso no tengo nada contra estos chicos maravillosos, pero sí me gustaría que sean temas vinculados, pues, con la noticia que lo vamos a ver en las siguientes clases, porque recuerden, esta unidad es de cuatro clases, y las cuatro tienen que ver con noticia, entonces ya después vamos a ver lo que es noticia política, noticia deportiva, su mismo nombre lo dice, que no es tanta ciencia, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, ¿ok? Bueno chicos, sin más me despido, porque a las seis ya tengo clases, huídense. Listo Miss, gracias, estamos hablando, cualquier dos, gracias, hasta luego Miss, hasta luego, pasen bien.